Siempre hemos hablado de que un investigador, si no conoce de epistemología y los fundamentos de la investigación científica, pues está siendo un copiador de alguna receta encontrada probablemente en el Internet. Y no tiene un sustento científico, no tiene un sustento desde esta mirada tan potente la epistemología. Cuando hablamos de epistemología, las personas solemos presentar algo de rechazo, puesto que decimos, oh no, qué árido, qué complejo o qué sin sentido a veces parece esto de la epistemología. Pero en realidad recuerden que los grandes PhD conocen muchísimo respecto a epistemología y filosofía. Entonces, ahí tal vez está la diferencia en hacer un proceso de investigación mecánico y hacer un proceso de investigación realmente con un fundamento cognitivo del por qué y cómo se está haciendo la investigación bajo el método científico. Entonces, cuando uno habla de epistemología, siempre debe partir por decir que es importante el contexto, el ámbito, las condiciones humanas de la persona, los escenarios donde los procesos del conocimiento se dan. Esta experiencia con la realidad es sumamente importante en el proceso investigativo. Cuando nosotros hablamos de esta experiencia con la realidad, es esa precisamente la que nos va a conducir a hacer investigación en la parte médica. Entonces, esta experiencia tal vez parte de alguna observación primaria, de algún aspecto de contacto con la ciencia de la biología de manera un poco más cercana. Cuando se da esto puede ser en cursos básicos, puede ser incluso previamente a la etapa universitaria, por qué no, en la etapa ya de descubrimiento. Esta experiencia con la realidad puede ser incluso cuando el niño toma conciencia en sus primeros años de la existencia de esta realidad. Como ustedes saben, por naturaleza el ser humano es bastante curioso. Entonces, lo que ocurre es que esta primera curiosidad para los científicos es el punto de partida para hacerse muchas interrogantes y empezar a cuestionar esta realidad desde una mirada científica. Si ustedes recuerdan, el ser humano alrededor de los cuatro años, cinco años, vive en un mundo bastante ficticio, bastante lúdico. Y luego de eso, toma conciencia, va haciendo esta construcción de la realidad, va tomando conciencia de que existe una realidad objetiva. Aristóteles decía, todos los seres vivos tienen algún tipo de conocimiento de acuerdo con la función propia que cada uno desempeña. Entonces, este contacto con la realidad juega un rol importante. A partir de esto, muchos que hacen investigación científica cuestionan y dicen, puede ser que cuando seamos pequeños hayan acabado con este interés por la investigación porque nos han obligado a ser repetitivos, nos han obligado a ser solamente espectadores de esta realidad y no a meterse en ella y cuestionar aspectos diferentes y, por lo tanto, nuestro contacto este no ha permitido desarrollar esta curiosidad investigativa. Entonces, la epistemología va a ver cómo es que estos modos también de investigar, de ver, de acercarse a la realidad, de crear el conocimiento válido, son cuántos son aceptables. Porque hay diferentes posturas, diferentes miradas cuando se empieza a hablar de epistemología. Muy bien, pero de todas maneras, la epistemología va a ver estas representaciones del mundo y, por lo tanto, esta construcción, cómo se ha hecho esta construcción y cómo el ser humano se ha acercado al conocimiento científico y, además, va a empezar a establecer una serie de interrogantes y, por lo tanto, va a empezar a acercarse a observar que esta epistemología tampoco va a ser una cosa aislada, sino va a vincularse con otras áreas, ¿no?, con otras ramas mismas del conocimiento humano de manera más estrecha. Va a cuestionar algunos aspectos, por ejemplo, los aspectos éticos, religiosos, estéticos, etcétera, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los fundamentos de la epistemología, diremos entonces que todo este proceso reflexivo que tiene el ser humano, ese interés por conocer, por comprender el sentido, el valor de las cosas, de la ciencia, para lograr una explicación clara, es bastante conflictiva. Entonces, a lo largo de la historia humana, de la historia, perdón, de la humanidad, han habido muchos autores, muchas teorías que nos han dicho un rato, pero ¿cómo es esto del pensamiento? ¿Y cómo es esto del conocimiento científico? Y entonces, en este camino, hay filósofos antiguos, muy antiguos, que uno dice, oh Dios, ¿de qué época estamos hablando? Y hay también filósofos en la actualidad. Y filósofos en la actualidad que van diciendo cómo son estas relaciones. Uno se va preguntando, ¿y quién es? ¿Cuáles son las dimensiones como persona? ¿Por qué es importante este conocimiento? Para comprender diferentes aspectos. Entonces, la medicina puede ser una, pero hay aspectos transversales a la ciencia. Había dejado, en un grupo de trabajo, cuestionarse si la medicina es propiamente una ciencia. O es una técnica, una aplicación del conocimiento científico. Eso es una técnica. Entonces, esa tarea está pendiente para cuestiones de construir un portafolio personal. Es importante conocer la filosofía desde la ciencia y el propio ámbito de la epistemología y los diferentes aportes relacionados con la teoría del conocimiento. Pero lo más importante va a ser este hecho reflexivo. ¿Cómo influye el desarrollo del pensamiento y los aportes de los diferentes modelos para aprender este hecho investigativo? Cuando nosotros hacemos cursos o desarrollamos estudios postdoctorales, se pone mucho énfasis en cómo es que finalmente uno termina formando otros investigadores o despertando esta curiosidad investigativa. A veces se han confundido algunos términos. La parte epistemológica, con fundamentos epistemológicos, con epistemología de la ciencia, con horizontes epistemológicos, etcétera, ¿no? Entonces uno se pregunta, pero finalmente, ¿qué cosa estudia la epistemología? Y partimos del término mismo, ¿no? Que se deriva de las voces griegas episteme, ciencia y logos, tratado, estudio. Entonces el estudio es el estudio o el tratado de la ciencia. Y cuando uno dice el tratado de la ciencia, aparecen muchas preguntas. Y aparecen muchos autores. Entonces Piaget es alguien que todos conocemos. Piaget es quien hace estas primeras, estos primeros aportes. Y dice, la epistemología es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. Piaget, en cambio, estos dos autores ya hace tiempo mencionan que el término epistemología deriva del griego episteme que significa conocimiento y es una rama de la filosofía. Por lo tanto, queda separado el término epistemología de la filosofía. Es una rama de la filosofía. Y eso creo que es importante también aclararlo porque muchos tal vez hemos incluido nuestro vocabulario como una sinonimia. Entonces, detrás de esto está el hecho de considerar que la epistemología se ocupa de todos los elementos que proporcionan la adquisición del conocimiento. Investiga los fundamentos, los límites, los métodos, la validez de este conocimiento científico. Hay algunas definiciones que pueden ser citadas como últimas, como primigenias. La epistemología, para este autor citado más por Mardones, que parece más contemporáneo, define a la epistemología como aquella ciencia, filosofía de la ciencia. ¿Qué además tiene que ocuparse de la génesis del conocimiento, de la estructura del conocimiento científico? Ahora sí. Muy bien. Además, el conocimiento, como es perfectible, modificable, Perrone, por ejemplo, propone que la epistemología es entendida como la rama también de la filosofía que se interesa sobre los paradigmas, los valores, los métodos y los fundamentos de la ciencia. Entonces, aquí aparece un término nuevo que nos va a acompañar a lo largo de la cátedra, los paradigmas. Varios de nosotros habremos escuchado mencionar a la gente que está vinculada a investigación o los que hacen esta parte del soporte conceptual de la investigación respecto a los paradigmas. A veces pareciera que usamos o estamos sesgados a mirar dentro de la medicina solo el paradigma cuantitativo, pero no es solo este. Está también el otro lado, el paradigma cualitativo y también esta fusión que se ha hecho últimamente de los paradigmas bajo un enfoque de paradigma o métodos mixtos. Para Bunge, ya más contemporáneo, sostiene que el criterio de que la epistemología o la filosofía de la ciencia es también una rama de esta propia filosofía que estudia la investigación científica y su producto para Bunge. Es importante reconocer que hay un producto y este producto va a ser el conocimiento científico. Entonces, se habla también de un tema que es la racionalidad del método. Y bajo esto, se dice, si es que nosotros nos preguntamos cómo nos investigamos a nosotros mismos, si es que alguien le dice a usted cómo se investigaría a usted mismo, probablemente usted empiece por observarse, por tocarse, incluso hasta por tratar de, en un intento de interiorizar, decir, oye, ¿cómo? ¿Cómo es que yo soy? ¿Cómo? Esa pregunta surge de varios aspectos. Observar, tocar. Entonces, ¿cómo usted investigaría su interior? Tal vez lo haría hablándose usted mismo, tal vez lo haría cuestionándose algunos aspectos de su interioridad, de qué le gusta, qué le disgusta. Y, por lo tanto, esta secuencia tiene que ser un hecho racional. Tiene que ser un producto que se consigue bajo esta racionalidad. Entonces, ¿cómo investigamos las propiedades de un objeto? ¿Cómo? Tocándolas también. Los niños, observando y llevando la boca muy seguido, prueban si se rompe o no, prueban su resistencia, lo golpean, lo analizan, lo observan, lo miran. ¿Cómo investigamos la naturaleza? Igual, cuestionando la naturaleza, ¿no? Cuestionando muchos aspectos de la naturaleza, experimentando sobre la naturaleza. Y, bueno, el proceso científico en realidad también es bastante homólogo a esto. ¿Cómo investigamos las enfermedades? Tal vez al inicio ni siquiera nos percatamos de ellas, pero una vez que éstas empiezan a dar manifestaciones, entonces miramos esto que es tan importante y primario en nosotros, cómo es mirar lo que son los signos y los síntomas. ¿Cómo investigamos las enfermedades? Probablemente con un primer contacto con el mismo proceso de la enfermedad en un espacio intrahospitalario. ¿Cómo observamos las enfermedades? No necesariamente teniendo contacto con el paciente. Aquí es importante reconocer que este contacto con el objeto de investigación no necesariamente es yo miro. Puede ser yo analizo. Yo veo a través de la información científica. Y logro ver este proceso de enfermedad. Quiero decir que cuando a veces uno dice, este, el proceso de investigación no tiene que ser repetitivo, no tiene que ser, este, repetir el mismo estudio en diferentes lugares, está muy acertado. Porque hay varios otros estudios que nos pueden hacer inferir cómo es, qué es, el comportamiento del fenómeno también en nuestro lugar. No es necesario repetir acá el trabajo, repetirlo allá, repetir más allá, en tal comunidad, en tal sitio. No, tenemos otras formas de acercarnos al conocimiento. Muy bien. Entonces, esta racionalidad científica también ha sido bastante cuestionada porque se dice que debe ser bastante objetiva. La racionalidad de las actividades que conforman este proceso de investigación han sido cuestionadas. Y dicen, no, por favor, pero ese trabajo no tiene ni una pizca de racionalidad científica. No ha usado para nada la lógica. La secuencia metodológica que ha usado no es para nada lógica. Entonces, esta racionalidad está detrás de este método de investigación que aplicamos en nuestros trabajos. Otro aspecto es que esta racionalidad se va a fijar mucho en la reproducción metodológica de que un trabajo nos garantice que es objetivo, que en sí tiene esa racionalidad, de que estos procedimientos están siendo coherentes. ¿No? Eso es importante y eso permite cuestionarse respecto a varios aspectos. ¿Qué significa que la objetividad es la garantía de la verdad? Y hay linda muchas cosas con lo que se hace científico en la parte médica, por ejemplo. La objetividad es garantía de la verdad. En este aspecto, por ejemplo, podría uno cuestionar todo lo que tenemos respecto a los efectos de alguna, entre comillas, algún elemento que pertenezca a la medicina tradicional, por ejemplo. La sabiduría popular, por ejemplo. No, esta hierba sirve para tal cosa. Sí, ya ellos lo conocen, pero hay esta objetividad. Hay un estudio detrás que lo replique, que lo haya mostrado. Entonces, esta objetividad es cuestionada y es cuestionable. Entonces, el método es el que va a darle este sello de racionalidad a la ciencia. O sea, la metodología que vas usando va a decir si tu trabajo es científico. Hay un sello de racionalidad cuando yo uso metodología, una metodología. Estoy siendo racional. Entonces, ¿qué significa que la ciencia describe al mundo con verdad? Entonces, la gente se ha ido cuestionando permanentemente y va planteándose muchas interrogantes. Entonces, yo puedo hacer nomás lo que me parece y decir, sí, esto es mi método. Aparte, mi método. No es el método, es el mío. Yo he usado esto. Es mi método científico y, por lo tanto, esto tiene validez. Validez científica. Entonces, en este trance yo creo que hay siempre un hecho reflexivo que te hace mirar a la investigación como que hay que ponerle más cuidado. ¿No? Esta racionalidad es un patrimonio solo de la actividad científica. No, no. Porque uno puede ser racional sin ser científico. Y entonces surgen muchas preguntas que uno se va cuestionando. Como ustedes conocen, queridos estudiantes, cuando salimos de la universidad alcanzamos un grado de bachiller y después alcanzamos un grado tal vez de maestro y después otro de doctor. Y va avanzando nuestra formación y de pronto está lo más top, ¿no? Ya cuando uno es PhD en algo, ¿no? Pero este conocimiento en este nivel está respaldado por una solidez en la formación investigativa, en la formación epistemológica. La clasificación de la ciencia. Permanentemente se va revisando el término mismo ciencia y su método. Y se va hablando de que la ciencia tiene un método y este es el método científico. ¿Pero qué cosa tiene este método científico? Que todos lo repiten, que todos lo cuestionan, que todos lo critican, que todos lo cuidan. Entonces aparece la ciencia y su método, ¿no? La ciencia y su método, el método científico. Nos estamos refiriendo a que este método científico se va a desarrollar bajo una mirada. Que incluye la acción de muchas disciplinas, ¿no? Entonces, este método científico va a tener la intervención, la intervención de otras actividades, ¿no? Entonces, y va a actuar simultáneamente en otros aspectos, en otras ciencias. Este método científico puede aplicarse en la física, en la matemática, en la biología, en la sociología, en la psicología, etc. Para algunos, esta división va a ser peligrosa. Es decir, la ciencia para su desarrollo tiene un método científico. Este método científico va a ser más perfecto para algunos. Eso pasa para algunos autores con relación a la física. Y la física termina siendo como una ciencia, este, como que más, por supuesto, exacta, pero como que la mejor ciencia. ¿Y por qué ella tiene que tener esa jerarquía? Entonces, la sociología le reclama eso y le dice, ¿pero por qué la física tiene que ser una ciencia así con esa magnitud atribuida de ciencia? ¿Por qué? Entonces, la sociología, la psicología también se han puesto a veces en la mitad. Y han dicho, ¿y nosotros somos ciencia? Y entonces, una de ellas se ha cuestionado bastante. La psicología. La psicología, ¿no? Entonces, a raíz de esto hay una primera división en dos grandes grupos, las ciencias empíricas y las no empíricas. Me imagino que estos aspectos también los han conversado en las primeras sesiones. Entonces, las ciencias empíricas y las no empíricas es una primera división que se hace. Las ciencias empíricas van a ser aquellas que pretenden explorar, describir, explicar, predecir los acontecimientos que tienen lugar en el mundo en que vivimos. Las ciencias empíricas, la mayoría de los epistemólogos contemporáneos sostiene que el objetivo de la ciencia, de las ciencias empíricas o fácticas, es decir, es la explicación y la predicción de los hechos, ¿listo? La explicación y la predicción de los hechos. Entonces, esa primera clasificación nos muestra nos muestra estos grupos, ciencias empíricas y las no empíricas. Pero nosotros, cuando hablamos de la parte médica, siempre decimos, oye, pero eso es empírico, pues tienes que probarlo. No, ¿cómo vas a aceptar eso? Es empírico, pruébalo, ¿no? Pruébalo. Muy bien, entonces esta primera clasificación va a ser importante. Luego tenemos que las disciplinas formales o no empíricas no están tan cercanas a esta dependencia, a esta dependencia, este, como que, ¿cómo se diría? Más, más arraigada a lo que uno observa. Por ejemplo, esto se vincula mucho con la lógica y las matemáticas, ¿no? Entonces, como que hay algo que sí es bastante objetivable y otro que no tanto, que no es tan cercano, que es más distante, ¿no? Y ahí está la lógica, la matemática. Pero nadie puede negar que existe la lógica y también existe la matemática. Muy bien. Entonces, así la ciencia, las ramas de la ciencia se han dividido en como dos bloques, dos aspectos más definidos, como que dos vertientes, si se quiere. Por un lado, está las ciencias de la naturaleza, las ciencias naturales, ¿no? Dónde está la física, la biología, la química, la astronomía, etcétera. Mientras que, por el otro lado, están esto que se llama las ciencias sociales. Entonces, la sociología, la economía, la psicología. Decíamos que la psicología ha tenido grandes conflictos porque por una temporada, por un tiempo, no se sabía si meterla dentro de la parte de ciencias claramente definidas como naturales o dentro de este aspecto de las ciencias sociales. Ciencias biológicas podía ser, de acuerdo a algunos aspectos que están metidos directamente, por ejemplo, con lo que son los neurotransmisores y su función finalmente, su repercusión sobre el cerebro. Y por otro lado, podía ser incluida dentro de ciencias sociales de acuerdo al hecho de que estudiaba el comportamiento humano, las relaciones entre grupos, los comportamientos específicos de algunas poblaciones. Entonces, como que tenía una posición intermedia. Pero ahora, definitivamente, está más ubicada sobre el área de las ciencias sociales. Y nadie va a negar que la psicología, por tanto, es una ciencia. Entonces, el trabajo que yo había dejado respecto a que la medicina era o no una ciencia tiene que ver con un cuestionamiento que no me lo he hecho solo yo, sino lo hace mucha gente. La dificultad consiste en que ciertas disciplinas como la contabilidad, la medicina, la ingeniería, el derecho, el trabajo social, no pueden ser clasificadas ni entre las sociales, ni entre las ciencias sociales, ni entre las ciencias naturales. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué pasa esto? Porque detrás hay una ciencia que la soporta. Y en ese caso, la ciencia sería la biología, en el caso de la medicina. Ustedes ya han tomado posición cuando han hecho su trabajo, a mitad del grupo ha hecho un trabajo al respecto. Entonces, este hecho, este, nos los comentó por primera vez hace tiempo alguien que nos inició en investigación científica cuando hacíamos la maestría, porque antes no nos habíamos percatado de este pequeño detalle. Entonces, este, este investigador, a la vez médico y a la vez antropólogo, nos comentó esto y generó entre nosotros un conflicto. Ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias sociales han estado durante años metidas, subsumidas, dependientes de las ciencias naturales. ¿En qué? En su método. Entonces, el método de investigación, el método científico que era aplicado para las ciencias naturales, había sido también a rajatabla utilizado para las ciencias sociales. ¿Y cuál era este método? El método científico que las ciencias naturales usa es distinto del método científico que debería usarse en las ciencias sociales. Durante años, el método de las ciencias naturales se usó en las ciencias sociales. Pero hay una corriente bien potente para separarse. Dicen, no, no, no. Las ciencias sociales van a estar al margen porque van a tener su propio método. Y desde ese momento ha empezado a darse un énfasis, por ejemplo, en la mirada cualitativa para las ciencias sociales. ¿Listo? Entonces, ya no ha sido, o bueno, no se ha hecho una subordinación, utilizaré la palabra que está acá, ya tan absoluta. Las ciencias sociales han dicho un rato, nosotros somos ciencia y por lo tanto vamos a tener nuestro método, que va a ser igual de válido, que va a ser igual de riguroso que las ciencias naturales. Y las ciencias naturales han dicho, un rato nuestro método es muy válido. Recuerden que se prueba estadísticamente. Recuerden que tenemos hipótesis. Recuerden que el conocimiento avanza porque tenemos una hipótesis, la comprobamos. Viene otro grupo de investigadores, cuestiona nuestra hipótesis, plantea otra mejor, la comprueba. La comunidad científica acepta lo encontrado por esta nueva hipótesis. Esta hipótesis dura un tiempo, viene otro grupo de investigadores, cuestiona mi hipótesis, plantea otra más evolucionada y más avanzada. Y por lo tanto, esta nueva hipótesis sigue así su secuencia. Entonces, ¿así avanzan las ciencias naturales y dentro de eso la medicina? Bueno, sí, eso es lo que se sabe. Ah, ya. Entonces, un método propio y aquí abajo otro método propio. El aspecto interesante surge aquí, cuando hay muchas cosas que miramos bajo las ciencias naturales como eminentemente biológicas. Ahí está la medicina. Pero ya sabemos que la enfermedad dentro de la medicina, dentro de la biología, la enfermedad no solo es un hecho biológico, también es un hecho que depende de aspectos que están vinculados con la antropología, con la sociología, qué sé yo. Entonces, ¿la medicina debería también pretender tomar ambas vertientes? Sí. ¿Por qué el proceso salud-enfermedad va a ser un proceso conjunto, mezclado entre ciencias naturales y sociales? Sí. Sí. Entonces, ese hecho nos parece, a mí, yo confieso este hecho, me parece muy importante, me parece bastante potenciador de mirar la enfermedad. Pero, doctora, aquí puede haber un pequeñito problema. Cuando nosotros miramos con una mirada de ciencias sociales con este método, vamos a alejarnos un poco de las cuestiones eminentemente médicas, biológicas. Por eso su complejidad. Porque si uno empieza a realizar un enfoque metodológico con esto de las ciencias naturales, va a faltar la otra parte. Y si aquí se mete en las ciencias sociales, va a necesitar este complemento del método de las ciencias naturales. Entonces, como que está en la línea media, para algunos casos con mayor tendencia hacia las ciencias naturales y con, en otro momento, con mayor tendencia hacia las ciencias sociales. Es así que hay gente que ya está haciendo estos procesos de ida y vuelta en el mundo de las ciencias biológicas. O sea, propiamente hablemos ya un poquito más de la medicina. No sé si como ciencia o como técnica, pero hablemos de eso. Entonces, este cuestionamiento que estamos haciendo y lo que estoy mostrando a ustedes no es una cosa que me pertenezca. Ya la Organización Mundial de la Salud ha hecho, este, ha virado, porque antes estaba absolutamente metida aquí dentro. Pero ya ha virado, hace algunos años ya ha virado y ha dicho, no, no, necesitamos también de esta otra mirada. ¿No? Ahora, si nos ubicamos al otro lado en el campo de las ciencias sociales, obviamente nuestro enfoque será más potente a este lado. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ah, ya, entonces aquí podremos, está la partida de los métodos mixtos. Sí, está la partida de los métodos mixtos. Entonces, este, este autor, Blanchet, indica que hay grados de madurez de la ciencia y acaba a terminar diciendo, oye, la ciencia más madura es la física, tiene un método científico exacto, el resto, lo voy a pensar, dice Blanchet, lo voy a pensar. Y, entonces, va a observar el grado de madurez y dice, en la ciencia madura, pasa por etapas, una primera etapa puede ser descriptiva, una segunda etapa inductiva, una tercera etapa deductiva, y finalmente el grado más alto va a ser alcanzado por una etapa axiomática. Cuando nosotros empezamos a hablar del método científico, por lo tanto, vamos a reconocer que las ciencias duras tienen ya una metodología propia y las ciencias naturales tienen una metodología propia. Ya, eso está claro, entonces. El conocimiento de las metodologías de las ciencias duras ha permitido plantearse preguntas. ¿Son capaces los del otro bloque de las ciencias sociales de tener leyes? Leyes del comportamiento, leyes del comportamiento humano, de la actividad social, leyes. Entonces, muchos han dicho, no, y la ciencia formula leyes. Entonces, nunca van a hacer ciencia. Algunos han dicho, son aplicables a las ciencias sociales. Entonces, se puede hacer una contrastación de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Es posible que alguna parte de la metodología que usa las ciencias naturales pueda ser aplicada para las ciencias sociales. Entonces, cuando se reúnen esta gente que estudia cómo se desarrolla el conocimiento científico y todo, es interesante este cuestionamiento porque no estamos nosotros cercanos muchas veces por nuestra formación a este tipo de reflexiones. Entonces, cuando uno ha hecho otra mirada, por ejemplo, a la par que ha estudiado medicina, ha estudiado otra rama, tiene otra mirada, tiene otra mirada de la enfermedad, del proceso salud de enfermedad. Y aquel que ha estudiado medicina eminentemente, yo me atrevería a decir que tiene una mirada un poco más así, como de ciencias naturales. ¿Puede ser más tubular, más cerrada? Pero, sin embargo, muchas de las personas que estén en el área médica se sienten como que muy plenos en el conocimiento, ¿no? O sea, no, no, yo soy médico, por favor, por favor. Distancia, soy médico. Creo que falsamente incluso en algún momento hemos potenciado nosotros los docentes algunos aspectos de este tipo. es cierto, nuestra labor médica tiene que ver mucho con el cuidado de la persona, es un compromiso bastante serio. Hay que reflexionar en ese campo y más aún en el aspecto de ontológico-ético, ¿no? ¿Por qué quiero ser médico? ¿Cómo quiero ser médico? ¿Qué médico quiero ser? Eso es otro mundo, otro mundo importante, importante para reflexionar. Tal vez acá, por ejemplo, alguien yo en algún momento pregunté y dije, chicos, ¿y a ustedes cuánto les interesa ser investigadores? Y muchos me contestan, a mí me interesa 90. No, ya a mí me interesa, este, por ejemplo, alguien respondía 50, ¿no? Porque uno podría decirle, pero un rato, si es que te interesa 90, ¿qué estás haciendo acá? Dedícate a investigar así lleno, de lleno. Pero esa persona también hubiera podido responder y haber dicho, no, es que sin conocer a profundidad la medicina, no puedo, no puedo, el otro lado, no puedo investigar a plenitud. Entonces, en este conflicto entre ciencias naturales y ciencias sociales, hay muchos cuestionamientos respecto al método que se usa. ¿Listo? Entonces, que este método científico si aplicas el método científico, llegarás a un resultado, a hacer ciencia, llegarás a ese resultado. Muy bien, aquí está este conocidísimo que ustedes seguramente ya lo han mencionado mucho, que es Popper. Popper, donde sea, va a crear conflicto, porque tiene mucho que hablar respecto a la ciencia, respecto a cómo evoluciona la ciencia, que cómo se produce conocimiento científico y en algún planteamiento cuando opina sobre conjeturas y refutaciones respecto a la ciencia, él dice lo siguiente, la ciencia está para resolver problemas. Popper indica que primero hay un problema inicial, una situación problemática inicial. ante eso hay una teoría tentativa. Yo tengo un problema y yo asumo o hago o planteo una teoría tentativa para resolver este problema. ¿Listo? Y luego sigo un proceso de eliminación de errores, de examen crítico y un examen riguroso de esta conjetura. finalmente tengo otro problema, otra situación problemática después de haber hecho esto, de haber planteado una teoría tentativa y de haber planteado también cero errores ya. He revuelto mi conocimiento, lo he analizado, lo he reanalizado, lo he destruido, lo he construido, etcétera. Todo el proceso y luego tengo finalmente una situación problemática dos, un problema dos. Y vuelvo nuevamente a otra teoría tentativa para solucionar este problema y planteo nuevas soluciones a este problema, a este problema planteado dos. entonces Popper dice así es, así es como funciona la ciencia y como se resuelven los problemas. Esto no es otra cosa que el método hipotético deductivo que es el que usamos ampliamente en la medicina, este método hipotético. O sea, todos los científicos van haciendo este cuestionamiento, qué sé yo, plantearán hipótesis, no sé, pero este es el camino básico de mi genio inicial. Dentro de esto también debo mencionar lo siguiente, existe pues metodólogos, epistemólogos de la ciencia, ¿no? Epistemólogos y metodólogos, o sea, la división a veces es ahí peligrosa. Los autores pueden decir, ¿este autor qué es? Ah, no, epistemólogo. ¿Este autor qué es? Metodólogo. Este otro autor, nada, investigador, investigador. Entonces, es investigador, no pertenece a estas dos clasificaciones. Entonces, este COE y Nayel indican que para enunciar correctamente un problema debemos destacar sobre la base de un conocimiento anterior, es decir, tenemos que tener una base de conocimiento anterior. y por eso es que basado en este punto es que uno dice, oye, estás planteando tu trabajo de investigación, sí, ya has revisado todo lo que dice la ciencia, tus bases de datos, tus, no sé, ya has visto todo eso, ¿no? entonces debemos destacar sobre la base de un conocimiento anterior ciertos elementos del objeto de estudio como significativos, esto es importante. ¿Listo? Entonces, enunciamos el problema, destacamos este aspecto como significativo de todo lo que ya hemos revisado, este problema es importante. esto supone estar familiarizado con alguna o algunas teoría o teorías, ¿no? que se vinculan con nuestro problema. Debemos intentar una respuesta a este problema y por lo tanto en este punto está el inicio de la interrogante de investigación. en este cuestionamiento hay mucho, mucho conocimiento, yo tomo una parte, una parte que es significativa y luego empiezo a tentar o plantear una interrogante investigativa. Y al tratar de dar una respuesta a esto, yo voy a plantear una hipótesis, ¿no? una hipótesis, pero esta hipótesis ahí tenemos problemas, esta hipótesis por ejemplo en la parte médica seré más específica, muchas veces esta hipótesis puede estar ya probada aquí arriba, o sea, no necesita este, este, probarse, ya fue probada, ya fue desechada, aceptada, pero ya fue. ¿Listo? esta hipótesis se plantea porque pretende solucionar el problema. Muy bien, entonces, ¿qué significa investigar? ¿Qué investigación debe hacerse y cuál no debe hacerse y por qué debe hacerse y por qué no? Aquí empieza a ser importante esto, tal vez, cuando uno hace su pregunta de investigación y dice, yo voy a investigar esto, tal vez no es tan pesante como cuando alguien revisa qué estás investigando. ¿Y quiénes revisan? Las instancias normativas. ¿Qué instancias normativas? Una, por ejemplo, puede ser la universidad para obtener el grado de bachiller usted tiene que presentar un trabajo de investigación, tiene que presentar su tesis, aunque no sea tesis, aunque sea solo trabajo de investigación. Tiene que ser visto muchas veces por entidades financiadoras. Estas entidades financiadoras sí van a ver si usted está investigando lo que debe investigar. ¿Por qué? Porque muchas veces las van a financiar. Entonces, se fijan mucho, tienen protocolos muy rigurosos. La investigación en salud puede realizarse en diferentes campos. Tal vez pensamos que puede ser solo biomédico, tal vez ahí, solamente eso, ¿no? pero en realidad no es pues así, ¿no? No pasa eso, no es solamente biomédico. Puede ser, por ejemplo, en la población y por lo tanto ahí se aleja de ser biomédico, se mete más en el aspecto de la economía, de la sociología, qué sé yo, o de políticas sanitarias que también está siendo vinculado a la salud y puede ser una investigación vinculada al aspecto sanitario, pero con otro enfoque. Entonces, este, miren que nuestra rama, nuestra rama como que trasciende también otras ramas, ¿no? Ahora, las investigaciones cada vez más son colaborativas, ¿no? Entonces, hay investigadores en tal país, otro grupo en tal país, etcétera, y todos dicen estamos investigando para mejorar la salud, queremos mejorar la salud, ¿no? Esa, esa es la, el, el argumento, dicen, no, queremos mejorar la salud, nosotros vamos a trabajar sobre mejorar la salud, pero sabemos que no es del todo cierto, ¿no? La investigación, entonces, es también multidisciplinaria, ¿no? Multidisciplinaria, ¿por qué es multidisciplinaria? Cada vez más ahora los investigadores se juntan entre médicos, enfermeras, antropólogos, sociólogos, psicólogos, hacen equipos, ¿por qué? Porque la, la ciencia ha crecido tanto, las, el, formas de hacer investigación son tan diversas y uno solo no puede abarcar muchas veces todo esto, pero si yo puedo ir normal, hago mi investigación chiquitita, no estamos hablando de eso, estamos hablando de investigaciones que trascienden países, que trascienden disciplinas, ¿qué impulsa a que se haga investigación en salud? ¿Qué cosa? Bueno, curiosidad, bueno, sí, yo voy a aportar la ciencia, curiosidad, necesidades, bueno, sí, hay la necesidad de descubrir por qué hay tanta preeclampsia en la altura, sí, puede ser, bueno, finalmente, si es que trabajo con alguna entidad que me financia, también me van a pagar como investigador, puede ser, tengo oportunidades de ir a otros países y conocer, creo que esto, desde la etapa estudiantil, esto, creo que yo me he percatado, me he percatado por lo que he conversado con varios estudiantes que puede pesar, les llama la atención eso, entonces, les llama la atención las oportunidades que da la investigación y viajas y conoces y te presentan el doctor tal, su trabajo de investigación, ¿no? Importante y sus referentes también, ¿no? Tienen ese comportamiento los referentes, ¿no? Entonces, bueno, si los referentes tienen ese comportamiento, los seguidores tienen ese comportamiento, esa mirada en la investigación, entonces, los científicos prefieren investigar dentro de sus propias líneas de interés, no, no es mi línea de investigar, ¿no? Yo ya he escuchado hablar a bastante gente así, no, no, no es mi línea, no, no. ¿Es importante definir las líneas de investigación en salud? Sí, yo pienso que sí es importante, ¿no? En cuanto al financiamiento de la investigación, ya nosotros sabemos que para cuestiones de investigación en salud, la industria privada es la que manda, ¿no? Paga a grupos de investigadores, financia investigaciones, determina qué se investiga y qué no se investiga. Las compañías realizan investigación con fines de lucro si la mayor parte de investigaciones a gran escala estoy hablando, no de la investigación que yo hago aquí, una cosita así, un pinino de investigación, no, estamos hablando de las investigaciones top, grandes. De manera individual, la investigación también puede estar impulsada por oportunidades de recibir financiamiento, claro que sí. a nivel nacional o internacional hay muchos organismos que financian trabajos de investigación y cada inicio de año o fin de año, creo, como era la secuencia, están presentando los investigadores, ¿no? Y ganan sus proyectos, ganan, por ejemplo, una investigación que me enteré que había ganado financiamiento importante es una que pretendía en nuestra zona ver cómo es que eran las viviendas más amigables con el entorno, con el ambiente y también con la salud de la persona, ¿no? Que eran viviendas que tenían que ver con el, ¿cómo era esto que tenía que ver con el hecho de mantener mucho la temperatura dentro, de evitar los humos? Esa investigación ganó un financiamiento importante. Entonces, las buenas ideas de investigación van a proceder del conocimiento a profundidad de la ciencia. Yo desde el primer contacto que tuve con ustedes yo les comenté esto. Del trabajo, a veces alguien va trabajando en alguna rama y descubre algo, descubre algo que le puede representar importancia. Y también de las actividades de otros investigadores. Les comento algo. Mi maestro en investigación, un doctor mexicano, hace, ¿cuánto? Pues, este doctor es un doctor, uf, es psicólogo, pero es muy bueno, muy bueno y como ser humano también una persona excelente. El doctor, es psicólogo y hay que tener cuidado, cuidado de los psicólogos, ¿ah? Yo siempre me siento como un bicho raro cuando estoy cerca a un psicólogo. porque al toque se van a enterar, pues, ¿no? Igual que cuando nosotros nos acercamos a un paciente nos vamos enterando de sus dolencias físicas, ellos se van a enterar al toque de nuestras dolencias psicológicas y ahí tenemos varias y bien tapaditas, ¿no? entonces las actitudes de los investigadores nos pueden despertar investigación, sí. Les comento que cuando hay conferencias internacionales, cuando hay congresos internacionales de investigadores, hay los investigadores principales, el séquito de investigadores y otros. dentro de estos otros, ¿qué cosa? Hay, hay gente que va tomando nota de las ideas top de investigación, es decir, que son casa ideas de investigación y entonces van anotando qué cosas van a ser las que van a ser más investigadas, o sea, que como la tendencia de la moda, sí, pero la tendencia de la moda en investigación, eso también ocurre y de ese lugar pueden surgir investigaciones, sí. El tema de investigación seleccionado debe ser factible, interesante, nuevo, ético y pertinente. Factible, interesante, nuevo, ético y pertinente. Muy bien, selección de un campo de investigación, cuando nosotros miramos tipos de investigación en salud y en esta parte pues hay mucho que hablar, la investigación en salud genera, pretende de generar conocimiento, cierto, en aspectos de salud, tiene la aplicación del método científico, cierto, va a ser frente a los problemas de salud, eso es lo que se espera, esto es antiguo, es bastante antiguo, ¿no? desde el 91 todos han coincidido en que sí, así va a ser, aquí la investigación en salud han coincidido los científicos en las ramas que tampoco es exactamente biomédico, ¿no? porque abarca otras ciencias habíamos comentado, ¿no? porque tiene que ver con políticas, con un montón de otros aspectos importantes, entonces como que rebasa esa posibilidad, mi gallina está protestando, investigación multidisciplinaria, eso también hemos visto, esta parte que comentamos ahorita es más con una mirada de la Organización Mundial de la Salud, existe tendencias crecientes a realizar investigación multidisciplinaria, ya lo sabemos en salud también está pasando, pero hay una cosa que se ha notado en estos últimos tiempos, que el el trabajo de investigadores va a ser santo cielo, tengo un concierto, y nuto por favor, auxilio, todo en contra, y nuto, esto no y nescaz, ¡Gracias! ¿Están estudiantes o se han ido? Sí, sí, doctora, sí les escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, el concierto creo que no lo voy a poder detener, pero hay que aprender mucho, ¿no? Quien hace algo realmente importante que carea, y si no, solo a silencio, ¿no? Muy bien. O si no, aplaude también lo que los otros están haciendo. Existe entonces una tendencia a que todo sea multidisciplinario, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, y por lo tanto dice que algunas proporciones de trabajos solo de un autor han disminuido grandemente en el mundo. Las investigaciones médicas potentes están siendo más hechas por muchos investigadores a nivel global, y muestra las redes, ¿no? Este maestro justo mexicano que les comento, nos mostró una red de cómo se movía la investigación, por ejemplo, en economía, cuáles eran los puntos claves, los países claves. Igual pasaba en salud. Había determinadas áreas en el globo, en la Tierra, que mostraban aquí es el punto. Unas redes construidas a base de la producción científica que se mostraba, ¿no? Bueno, entonces, esto tiene que ver también con el hecho de organizaciones financiadoras, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud reconoce que existen estas, reconoce que hay una participación, que se dice, de investigadores en redes, pero, por otro lado, ve también que hay organizaciones que financian y esto, dice, tiene más impacto si es que es trabajado por varios investigadores. Entonces, ¿habrá que hacer eso? Todos dicen, ¿no? Habrá que hacer eso si eso tiene impacto, que varios potencien la investigación. Habrá que trabajar en redes. La investigación básica frente a la investigación aplicada. Esto va a ser muy importante porque en todas las ramas hay investigación básica propia del área y hay investigación aplicada. Entonces, la mayor parte de investigaciones, creo, ahora está siendo de investigación aplicada. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el aspecto tecnológico, con el manejo inmediato en salud, mejorar inmediatamente la salud, la calidad de vida, etcétera. Esto está, en todas las investigaciones en salud, está como que más potenciada. Pero está la otra investigación básica. Y la investigación básica también necesita inversión de capital y, por lo tanto, también está siendo financiada por entidades o grupos a los que les interesa que esto avance. ¿Me dejo entender? No obstante, debe reconocerse que necesitamos un gran banco de investigación básica, como que la investigación básica es el soporte. Son cuestiones más vinculadas a la esencia de cada rama. ¿Listo? Entonces, algunos dicen, no, por favor, ¿qué es eso de investigación aplicada e investigación básica y aplicada? No, no, por favor, todo es parte de, así es que la ciencia aplicada y la aún no aplicada, le han llamado así. En salud, estamos hablando de cosas de salud. La investigación cuantitativa frente a la investigación cualitativa, creo que lo hemos comentado. Los médicos clínicos, se dice que están más vinculados a la parte cuantitativa, estadística, positivista, pero hay alguien que dice, un ratito, los pacientes no son máquinas averiadas o sistemas biológicos solamente que funcionen mal. Por lo tanto, la investigación cualitativa también debería ser utilizada para ver la vida de las personas. Aquí el ejemplo típico, por ejemplo, es cuando uno investiga conductas o adherencias respecto a tratamientos. Cuando uno investiga este aspecto, es terrible hacer solo una investigación cuantitativa. Adherencia al tratamiento. ¿Cómo solo va a hacerlo con la mirada cuantitativa? Lo más llamado a hacer será una mirada cualitativa, porque va a ir con la vida de la persona, porque va a indagar en su interior, porque va a ver por qué, cómo, qué le pasa a esta persona para no tener una buena adherencia a los medicamentos. Entonces, pretender hacer solo, no digo que no se puede hacer, todo se puede hacer, ¿no? Y justificar también todo se puede. Pero lo que es más indicado en este caso sería tal vez darle una mirada cualitativa. Entonces, hay trabajos que se prestan mucho, mucho para ir por lo cualitativo en la medicina. Ahora, otra cosa, por ejemplo, cuando nosotros usamos modelos experimentales en medicina. Hacemos algún trabajo experimental, ¿no? En ese caso, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Investigación cualitativa tendremos que hacerlo cuantitativa. Tendremos que medir tal vez, sacar primero una data y luego información y luego analizar esta y luego ver si es que probamos no hipótesis, si es que hay significancia, etcétera, p-valor, etcétera, lo que siempre hacemos. Pero ahí, ¿a quién interrogo? Interrogo a los datos. Miro mis datos ahí. En ese caso, miro mis datos. ¿Listo? Entonces, va a haber formas de enfocar algunos aspectos, ¿no? Y esto me pareció interesante cuando yo revisaba algo que conversarles en esta sesión, que es prácticamente una primera sesión. Yo dije, qué interesante esta forma de enfocar las cosas. La investigación cuantitativa proporciona resultados adecuados acerca de la anatomía del sistema, mientras que la cualitativa arroja luz, datos, información sobre su fisiología. Una buena anatomía no necesariamente significa una buena fisiología. ¿Listo? Entonces, como que más pegado a lo que nosotros hacemos, ¿no? Ese ejemplo que se cita. Debemos insistir que deben ser complementarias y que pueden ayudar a responder preguntas. Entonces, algunos de ustedes dirán, ¿cómo hacemos? Si solo teníamos que aprender más la cuantitativa y ahora como que se nos muestra la cualitativa y se nos habla encima de métodos o formas mixtas, ¿cómo hacemos? Pero no necesariamente vamos a ver la totalidad. Picotearemos un poquito cada forma. Las iremos hablando de manera indistinta. La Organización Mundial de la Salud reconoce la investigación-acción, esta forma de investigación donde se trabaja directamente con las personas y para esas personas, ¿no? O sea, en lugar de coger un grupo muestral de determinadas personas para yo aplicar algo sobre estas personas, cuando hago investigación-acción, más bien las personas trabajan para ellas mismas. Y esto ha estado muy de moda en la investigación médica durante bastante tiempo. Observen, si no, lo que hacen las licenciadas en la enfermería. Ellas tienen mucho, mucho que ver con esta parte, investigación-acción. Van a una comunidad y aplican, por ejemplo, técnica de lavado de manos. Entonces, aplican investigación-acción. Como es que las personas manejan esta actividad para prevenir la enfermedad, ¿no? Investigación-acción. Hay varios ejemplos que se podrían usar para mostrar investigación-acción. No necesariamente es investigación cualitativa. Todo es procesado sobre una base cuantitativa, la investigación-acción. ¿Listo? Acá también se puede hacer entrevistas, observaciones, sí, también, y luego procesar eso, ¿no? Investigación en la economía en salud. Aquí hay datos importantes. ¿Por qué? Porque la investigación tiene que ver con aspectos económicos, porque desde los gobiernos se otorgan recursos para hacer investigación. Pero aquí la industria que más mueve la investigación en medicina es la farmacéutica, ¿no? Entonces, esa parte habría que tenerlo en cuenta, ¿no? La investigación individual un poco que se diluye ante todo el aparataje y el financiamiento que se da cuando participan las industrias farmacéuticas, ¿no? Y la gran ciencia, esto de la gran ciencia hace referencia a los proyectos grandes que se han hecho respecto a trabajos de investigación. Observen acá, en este punto, que podría ser un ejemplo claro el proyecto del genoma humano, ¿no? Muchos investigadores a nivel del globo terráqueo haciendo investigación, por decir de alguna forma, ¿no? A nivel de toda, de todos los investigadores científicos haciendo investigación respecto a este punto, el genoma humano. En diferentes puntos, todos los adelantos tecnológicos al servicio de indagar el genoma humano. Entonces, un buen ejemplo de gran ciencia, de proyecto grande, ha sido el genoma humano. Otro hecho son los estímulos de la investigación en salud. Los científicos disfrutan investigar si les atrae, lo hacen por diversión. ¿Por qué lo hacen? Los médicos, ya estamos hablando de manera específica en este caso de los médicos. Muchos descubrimientos importantes en la ciencia no se han logrado por búsqueda activa, es decir, yo voy a investigar y descubrir. Han sido también hechos por azar o porque se pretendía demostrar otra cosa, otro objetivo, otra hipótesis, y de pronto surgió algo colateral, algo a la par. Y así se han hecho los trabajos de investigación en la parte médica, ¿no? Muchos de los medicamentos que usamos hoy no han sido descubiertos porque alguien los buscara de manera voluntaria, ¿no? Han sido sino buscando otros fines y ha surgido esa posibilidad. Acá tienen dos ejemplos claros. Este medicamento, el minoxidilo, es un medicamento contra la calvicie masculina. Pero primero, este medicamento había estado siendo tentativamente usado, o no, experimentado en la hipertensión arterial. Otro ejemplo es el sildenafil. El sildenafil, que nos lo conocemos porque es famoso, ¿no? Por, por, por este, quien no conoce el Viagra, ¿no? Entonces, es usado para el tratamiento de la disfunción eréctil. Se descubrió en un programa de investigación cardiovascular. Y el sildenafil, pues, se usa, ¿no? Se usa actualmente en la disfunción eréctil, pero no solo en eso. El sildenafil, por ejemplo, es usado también cuando se trata de disminuir lo que es la presión, la hipertensión vascular pulmonar. Sildenafil, ¿no? Y sus variantes. Entonces, este, muchas veces, no los propios investigadores son los grandes descubridores, ¿no? Sino los que trabajan con ellos. Y varios ejemplos interesantes surgen en este punto, ¿no? De azar se puede encontrar mucha investigación, ¿no? De azar, de curiosear. Entonces, la curiosidad científica también es importante. Hay algunos que tendrán mayor curiosidad científica y otros una curiosidad científica motivada por la posibilidad de ganar más. O sea, una justificación de tipo económico. El descubrimiento fortuito también es importante, ¿no? Lo que hizo, por ejemplo, Fleming, con lo que ya conocemos, fue una cosa fortuita. Pero Fleming ya era alguien que había estado metido investigando. Yo no me acuerdo, Fleming creo que era biólogo. No me acuerdo bien ahí qué cosa era exactamente. Pero él ya estaba investigando respecto a medicamentos. Él estaba investigando eso cuando aquí apareció una espora que le cambió la vida, ¿no? Que le cambió la vida, ¿no? Entonces, muchas cosas surgieron así en la investigación en medicina también de cuestiones de azar. Luego, también hay este ejemplo que siempre lo mencionan, lo mencionamos, que en algún momento algunos investigadores le sacaron los páncreas a los perros. Y de pronto el ayudante que estaba ahí dijo un ratito, ¿qué está pasando? Sobre lo que han orinado los perros, hay muchas moscas. Se dieron cuenta que algo pasaba en la composición. Algo pasaba en la composición de la orina. Pero ellos solo se dieron cuenta de eso porque muchos años después recién se logró vincular de manera plena el páncreas y los niveles de azúcar. La investigación motivada por necesidad. No toda la investigación ha sido motivada para disminuir la morbilidad y la mortalidad. Entonces, esto hay que tener en cuenta. Es un buen punto de partida, sí. Nos justifica muchas cosas, sí. Pero no todo es así, pues, ¿no? Entonces, la morbilidad, por ejemplo, la morbilidad es justificación permanente en nuestros trabajos de investigación. Es que muchos se están enfermando de esa patología. Es que muchos se están muriendo por esa patología. Y yo voy a investigar para evitar que enfermen o que mueran. Pero a ciencia cierta esto no es tan real. ¿Listo? Por otro lado, muchas veces también se investiga para aplicar algo ya tecnológicamente avanzado, ¿no? Y con eso queremos solucionar un problema. Puede haber algo tecnológicamente que ya ha sido fundamentado, pero que no se está usando. Entonces, eso también se puede investigar. Y puede que sea preciso tomar medidas correctivas. ¿Cómo es eso? Y no investigar. Es decir, si no hay una buena justificación, ¿valdría la pena investigar? Se pregunta la gente, ¿no? Entonces, ahí surgen otras preguntas. ¿Se sabe ya lo suficiente? ¿Se sabe ya lo suficiente? Yo me acuerdo que cuando teníamos un seminario de investigación, el maestro preguntó y dijo, un rato, por favor, planteen cuál sería su posibilidad investigativa. Entonces, yo planteé, oye, yo puedo investigar algo de la sábila y sus efectos curativos, su aplicación en piel, ¿no? Ese rato se me ocurrió, ¿no? El maestro empezó a revisar las preguntas y dijo, lo primero que dijo fue, ¿y usted tiene su suplantación de sábila? Yo, un rato, ¿cómo? ¿Por qué tiene usted interés en la sábila? O sea, ¿qué le está llamando hacia ese lado? No, pero ya no está investigado ya el efecto antiinflamatorio de la sábila, ¿sí? Pero es que yo, 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 ¿y por qué quiere usted hacer de eso? ¿Tiene la factibilidad suficiente? Entonces, uno hay que preguntarse, ¿se sabe ya lo suficiente en estos momentos acerca del problema de investigación? ¿Estos permiten los últimos adelantos técnicos un paso adelante para desarrollar nuevas investigaciones? Entonces, cuando uno intenta ya abordar algo investigativamente, me vuelvo a referir a las investigaciones potentes, pesantes, debería cuestionarse estos aspectos. La investigación motivada por las ganancias, protagonizar y tener recursos que nos sean proporcionados. Los países que más investigan Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, Italia, son países que tienen destinado recursos financieros para desarrollar proyectos investigativos. Pero acá hay una cosa, esto es manejado también por sus gobiernos, porque sus gobiernos indican, especialmente cuando están cercanos a procesos electorales, qué cosa investigó que pueda complacer a la gente. Y dice, oh, en Europa tenemos población mayor de 65 años, mucha población mayor de 65 años. Entonces, investigaremos algo que los complazca, sí. Entonces, hay medicamentos que están dedicados, o fármacos, o investigaciones dedicadas a la gente de esta edad. Y entonces se investiga más osteoporosis, viagra, se sigue investigando disfunción eréctil y todo eso, ¿no? Se sigue investigando calvicie, ¿no? Artritis, medicación para el dolor. Se sigue investigando estos aspectos. Muy bien. Después tenemos que este financiamiento puede ser hecho por organizaciones gubernamentales, no gubernamentales. Sería iluso pensar que la investigación es con escasos recursos. No, las investigaciones realmente mueven grandes capitales, pero porque la industria sabe que le va a retribuir, es decir, que no lo va a hacer por gusto, que a raíz de eso sí hay fines de lucro. Pero también hay organismos sin fines de lucro metidos en la investigación. Por ejemplo, estas instituciones que hacen investigación en enfermedades raras. Por ejemplo, en Italia, la organización esta que tiene estudios de investigación permanente, investiga solo FQF, fibrosisquística. Entonces, de todas, hay diferentes puntos en el planeta en donde se refiere a los pacientes o se los contacta para que se haga trabajos de todo tipo con estas organizaciones de enfermedades raras. Los países ricos tienen más subvenciones, sí. Pero la farmacia, la farmacia es la que financia más. Pero también hay gente que no quiere pagar impuestos y que financia investigaciones. En la África, en otros lados, pero para no pagar impuestos, financia. Bueno, entonces, modelos para la participación en investigación en salud a nivel internacional. ¿Cómo son? Hay modelos, ¿no? La participación en ensayos clínicos multicéntricos, el método de la red y el método de acoplamiento. Estos son modelos para participar en investigación en salud a nivel internacional. Esto se está viendo. Participación en ensayos clínicos multicéntricos. ¿Qué pasa? Que el investigador principal y los investigadores principales pueden estar en Estados Unidos, en Europa. Ellos idean el diseño de investigación. Ellos van mostrando qué o cuáles son los puntos más importantes en la investigación. Y, además, esto lo van monitorizando desde donde están. Entonces, los datos son enviados a ellos y ellos analizan. Las hormigas van trabajando y mandan información. Eso se ve, ¿no? Entonces, muchas veces estas hormigas pueden tener faltas éticas, pueden tener no plena conciencia de lo que están haciendo, pero van mandando reportes, informando, ¿no? Les mandan los protocolos y, a veces, las hormigas tienen que hacer muy bien el trabajo y envían también estos reportes de manera óptima. Enfoque en redes. Ya hemos conversado del enfoque en redes de investigadores. Y hay enfoque de acoplamiento. Este enfoque de acoplamiento indica que hay muchos investigadores que pueden adscribirse, ¿cómo se dice? Que pueden acoplarse, como el término lo indica, a otras asociaciones de investigadores. Y todos trabajar ahí. Aquí están las sociedades. Sociedades a nivel internacional de investigadores, ¿no? O las sociedades científicas, ¿no? Ahí está, a nivel internacional. ¿De dónde vienen las ideas de investigación? Búsqueda de la bibliografía médica. Un buen punto de partida es mirar que la investigación científica y la idea más potente va a partir desde lo empírico, desde la práctica. Pero también las ideas investigativas en medicina pueden surgir de la bibliografía médica, de las revisiones que hagan los estudiosos en algún aspecto, de ir a reuniones científicas, ¿no? Uno va a reuniones científicas y siempre hay gente que está presentando sus trabajos. Entonces uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Y tan simple parece esto? ¿Y por qué no? Yo puedo hacer uno igual o mejor, ¿no? Puedo investigar tal aspecto. Y realmente surgen de estas reuniones científicas bastantes ideas investigativas. Cuando uno practica la docencia, ¿no? Y cuando uno está metido ya en un área y está tentando investigación, yo creo que también es otra forma de que surjan posibilidades investigativas, ¿no? Cuando estás en un equipo y hacen, ¿qué vamos a investigar? Pero tal cosa podemos ver y tal otra podemos investigar. Y aquí es importante la presencia de los mentores de investigación en una área o en varias disciplinas, ¿no? Entonces, en algún caso puede que no. En algún caso puede que ya la institución en la que estamos nos dé líneas de investigación. Chicos, para este año, los que están haciendo investigación van a tener que potenciar la línea de... A ver, ¿qué se me ocurre? Salud pública. No, para este año, por favor, todo lo que tenga que ver con preventivo de hipertensión en adultos mayores. ¿Está metido eso dentro de salud pública? Sí, también. Ya, ya, ya. Entonces, a ver, este, vamos a investigar cómo es el comportamiento del óxido nítrico y su proceso de vasodilatación en la altura. Mediríamos tal, tal, tal cosa. O sea, la línea me está determinando, pero en ese caso lo da la institución. Áreas específicas del investigador. Sí, también puede pasar, ¿no? Ya la otra vez pregunté y dijeron, no, a mí me interesa tal cosa. Alguien dijo, a mí me interesa la parte cardio. No, no, a mí me interesa el por qué no se adhieren los pacientes al tratamiento. ¿Qué les pasa? Y no sé, ya, ya, ya el investigador desde chiquito está tomando una vertiente. Ideas anteriores que no han resultado y que las rearmo. Ser un buen observador. Ser un buen observador y descubrir, pero, ¿qué está pasando acá? Ser un buen observador. Imaginación. Aunque las nuevas generaciones, yo no sé cuánta imaginación o mucha imaginación tengan, mire que esta es una conjetura. ¿Cómo será la imaginación en las generaciones siguientes? No que la imaginación estaba limitada cuando alguien solo miraba una pantalla. Porque tenía que explorar la naturaleza para desarrollar esa imaginación. Pero, ¿quién ha dicho? Pero sí se puede tener mucha imaginación mirando la pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? No sé, pero tenemos que hacer un trabajo de investigación acá. Veamos, observemos a los niños, hagamos un prospectivo, veamos cómo se comportan. Ahí está la idea de investigación. Cuando tenemos un resultado científico que ya parece absoluto, ¿debemos así aceptarlo con ese grado de absoluto? O debemos cuestionarlo o debemos preguntarnos qué pasó. En cada uno de estos puntos, yo les pediría poner un ejemplo interesante. ¿Nuevas iniciativas para ampliar el acceso a la información científica? Bueno, la gente entendida con la salud y la investigación se ha reunido. La Organización Mundial de la Salud, a propósito, hay que decir que también la Organización Mundial de la Salud es financiada, pues, ¿no? Es un organismo financiado por determinadas farmacias también. ¿Por qué no? Sí, así es. Y entonces ha reunido a los investigadores, a los responsables de las bases de datos y a las bibliotecas, ha reunido a toda la gente que está vinculada con la investigación médica y ha planteado que la información científica debe ser gestionada con amplitud, ¿no? Entonces ha dicho, por favor, editoriales, bases de datos, abran sus sistemas de información para que todos puedan mirar. Ya le han aceptado algunas. Una mejor funcionalidad ha producido algunos convenios. Este, por ejemplo, entre GINARI y su brazo, ¿no? PAPMED. Entonces han dado luz, una posibilidad al Open Access. Información abierta para todos. Información libre para todos, ¿no? PAPMED, ustedes lo conocen, PAPMED Central, también ha tenido una evolución porque antes más nos vinculábamos con Midline. Yo sé que Midline todavía está vigente, pero, y que nos permite ver artículos de investigación, resúmenes, trabajos de investigación, estudios prospectivos, qué sé yo, ¿no? Futuristas, diré, no prospectivos. Estudios futuristas. Entonces, este, todo como que se ha puesto en bandeja un poco para que podamos ver en qué situación está el problema que queremos investigar. ¿Cuánto avanzó la ciencia respecto a lo que queremos investigar? ¿Cuánto es solo problema de desconocimiento del autor y no es un problema de investigación? ¿Listo? Entonces, para permitir esta mirada, estas bases de datos, estas bibliotecas internacionales, estos lugares de acumulación de data, de información científica, han abierto sus puertas, ¿no? Y entonces, este, uno tiene mayor posibilidad de ver qué está ocurriendo por ese lado. Criterios para un buen tema de investigación, finalmente, la factibilidad. Esto es importante que hagamos porque puede terminar frustrando a los investigadores. Entonces, antes de decidir un tema de investigación, el investigador debe tener la seguridad de que el estudio puede realizarse, puede finalizarse. Los factores que se tienen que considerar para ver esta factibilidad debe ser, por ejemplo, si yo voy a contar con una muestra, voy a poder alcanzar esta muestra. ¿Qué ocurre? Y esto lo digo, este, lo digo porque pasa. Los chicos salen de la escuela, de la escuela profesional de medicina humana, salen. Y, ¿qué ocurre? Yo puedo decir eso. Siempre, por ejemplo, para los estudios de casos y controles, sí, para los estudios de casos y controles, siempre tienen sus casos, pero nunca se ocupan de sus controles, por ejemplo. ¿Por qué? Y terminan diciendo, no, es que no había, doctor, no había. Pero, ¿cómo que no había? No había, doctor. Pero eso te está llevando a sesgo sistemático. No había. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Rechazamos el trabajo ya cuando está así avanzado? Entonces, hay que ver si es factible alcanzar mi número, mi tamaño muestral, el plazo de investigación planificada. Y esto tiene que ver con los estudiantes de Macy. El plazo siempre es lo más peligroso para cuando se van a titular, porque resulta que el plazo se les venció, que el plazo que no sé qué, y ya. Tienen problemas para alcanzar el cerumen y cosas así. Y también, este plazo, si es que este tiempo programado, nos va a permitir dar una respuesta a la pregunta de investigación. ¿Listo? Contar con el equipo, los insumos, cualquier otro requisito para alcanzar los objetivos de investigación. Sabemos que el objetivo principal es el importante, pero los secundarios son los que operativizan alcanzar el objetivo principal. ¿No es cierto? Los investigadores deben tener la pericia necesaria. Sí es cierto. Muchas veces dicen, no, yo ya, 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 ya sé, ya está, ya terminé todo, no sé, voy a hacer esto. Y usted no pensó en este detalle, no pensó en este punto. Deben tener la pericia necesaria. ¿Qué pericia? Pericia en la parte investigativa, pericia en el manejo de la medicina, pericia en qué pericia. Pericia en desarrollar rápido mi proyecto, pericia en qué. Entonces, esta pericia necesaria es una palabra o un término que tiene mucho detrás. El costo para realizar la investigación debe ser asequible. Los objetivos de la investigación no deben ser demasiado excesivos. La investigación tiene una característica y es su especificidad. Por lo menos en medicina, no, 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 en todas las ramas creo que debe ser su especificidad. Porque, por ejemplo, cuando también se hace investigación cualitativa, ahí se abre el abanico grandemente. No se sabe con cuánta gente se va. O sea, cuando hacemos investigación cuantitativa, la muestra puede estar definida. Ya, yo voy a trabajar con mi tamaño muestral bajo la fórmula, me ha salido 50. Pero al otro lado no, existe otros criterios. Y un criterio muy elemental para determinar el tamaño muestral en la investigación cualitativa puede ser solamente el criterio de saturación. O sea, eso es el coquito. Pero hay otras características que nos permiten ver cuál va a ser mi verdadero tamaño muestral. Entonces, siempre es aconsejable determinar un solo objetivo y luego los objetivos específicos que me van a permitir alcanzar mi objetivo principal. A la hora de realizar investigación científica, yo voy a plantear un objetivo primario y objetivos secundarios. Los objetivos secundarios operativizan, permiten alcanzar el objetivo inicial. Mi objetivo no va a ser demostrar el objetivo primario. Solo voy a pretender demostrar los objetivos secundarios y a través de ellos determinar, alcanzar el objetivo primario. Esa es la secuencia. Por otro lado, el interés. El tema de investigación debe ser de interés para los investigadores. Y la comunidad científica, oye, qué peligroso. Puede ser interesante para mí, ¿no? Uy, sí, esto está súper interesante. Pero para la comunidad científica eso no representa nada. Entonces, también hay que percatarse de esto, de qué dice la comunidad científica al respecto. Ahora, acá tendremos nosotros tal vez algo potente que decir. A la comunidad científica siempre le va a interesar la investigación en altura. Entonces, aunque sea por algún lado, yo le parcho a altura. Ya está, altitud. No, 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 no. Esto sí le interesa a la comunidad científica. ¿No se ha dado cuenta? Dice en altura, en altitud. Entonces, muchas veces se va forzando también esto, ¿no? Si los investigadores no están animados por el tema, va a ser más difícil, ¿no? Emprender el proyecto y, sobre todo, concluir el proyecto. La novedad. Puede ser que un tema sea novedoso para mí, que no conozco, no he revisado lo suficiente. Porque el otro del otro país ya lo hizo. Lo hizo con mejor tecnología, aplicó mejor su metodología, ya tiene la respuesta. Entonces, yo voy a querer investigar lo que el otro ya demostró allá. No, es que aquí es altura. Ah, ya. Entonces, bueno, ya a ver, vamos, ¿cómo vamos? A ver, ¿cómo vamos? Debe esperarse que el estudio aporte información nueva. Y acá está el punto también que refuerza la parte de justificación en la investigación. Porque cuando uno dice, cuando uno dice, esto es novedoso, debe ser novedoso para mí, o debe ser novedoso para la ciencia, o para la comunidad científica, o para quién. Entonces, tiene que aportar investigación. Entonces, en la justificación debería decir un párrafo en donde yo digo, ¿cómo voy a aportar información científica nueva? Un párrafo. ¿Listo? Entonces, eso va a ser muy, muy pesante. Luego tenemos la parte ética. Hay un capítulo de ética en el curso. Entonces, ahora solo es una mirada en este punto como condición para elegir mi tema de investigación. Las cuestiones éticas cada vez son más preocupantes, ¿ya? Porque los investigadores falsifican, falsifican aspectos que tienen que vincularse con la ética. O sea, no dicen la verdad. O sea, falsean datos, potencian datos, inflan datos. No preguntan al sujeto de investigación si es que quiere incluirse dentro del grupo muestra, de la muestra. Entonces, algún aspecto ético así que esté mal empleado debe desechar el proyecto. O sea, no puede partirse sabiendo que se va a dañar, se va a causar maleficencia a los sujetos de investigación. En el tema de investigación, con experimentación en humanos, debería cuidarse esto mucho, mucho, mucho. Mire, le comento, actualmente yo soy jurada en trabajos de investigación, pero también soy asesora en algunos, pero también soy veedora en otros. Veedora porque participo de otros comités, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Ahorita hay una fuerte tendencia a experimentar respecto a qué le doy a los niños para lo de la anemia. Y la gente se prepara cualquier tipo de pócima y quiere darle. Y no se pregunta si va a dañar a este paciente. No se percata del consentimiento o el asentimiento informado. Entonces, hay un problema ético detrás. Puede que lo desconozcan, pero se supone que para investigar algo te has potenciado y tienes habilidades investigativas. Y una habilidad investigativa es también ver aspectos éticos. Listo, entonces eso es absolutamente preocupante. ¿Cómo cuido la ética cuando hago investigación a través de la virtualidad? Ha visto que cada vez es más frecuente que nos inviten a participar de un estudio y que nos digan, oiga, por favor, en este estudio usted venga y participe en este formulario. A mí me llega todos los días formularios para participar en investigaciones. Todos los días. Entonces, yo digo, pues un ratito, ¿por qué me han seleccionado? ¿Cómo me han seleccionado? No, no quiero. No, no me interesa participar de esto como conejillo de indias. No me gusta. Entonces, eso debemos cuidar también, ¿no? Datos de estudios en animales. Acá, mire, cada vez más las sociedades protectoras de animales se fijan en que no deben abusar de los animales para hacer investigación científica. Entonces, conforme hay un código de ética y de ontología para experimentación en humanos, hay un código de ética y de ontología para experimentación en humanos, en humanos, en animales. No sé, finalmente, en los dos. ¿Listo? Entonces, me están distrayendo y estoy perdiendo la perspectiva. Entonces, va a ser importante consideraciones éticas. ¿Listo? Yo creo que la ética, desde que un investigador da su primer indicio, ya se ve. Ya se ve. O sea, yo quiero ser investigador. Vengo, ¿no? Ya vamos a debatir qué investigación hacemos. Se reúne todo el grupo. Y hay alguien que dice, oye, copiémonos esto nomás, pues. Ya está. La ética se fue. Se fue. El resto, hay alguien que dice, no, un rato. ¿Por qué vamos a copiar? Si podemos pensar. ¿No? Eso me resulta muy familiar, eso de, ¿por qué vamos a copiar? Si podemos pensar, ¿no? Hay alguien que dice eso, ¿no? Entonces, el resto dice, ay, no, pero ya no tenemos tiempo. Ay, pero, este, ya se vencen los plazos. Ay, no, este, yo creo que sí, ya lo copiamos nomás. Y, entonces, uno toma posición. ¿Listo? Toma posición. Desde ese punto chiquito, chiquito, ya el investigador se ha descubierto. Se ha descubierto en su faceta ética. Y no, no, no hablemos más, pues, ¿no? Después de los plagios y cosas así, ¿no? Entonces, ya no hablemos más. Ya no hablemos. Entonces, ese camino, cada quien va a seguirlo. Muy difícil que aquel que tiene un comportamiento antiético desde inicio se corrija luego. Va a ser más difícil, ¿no? Entonces, aquí hay también un sistema de valores, un soporte moral, ético, cultural, religioso, etcétera, ¿no? O sea, la investigación no está lejos de esto, ¿no? Desde algún investigador que le puede pedir a sus estudiantes de medicina muestras de, este, esperma. Y, finalmente, yo publico la investigación y ni siquiera los menciono. O sea, desde cosas que lindan con aspectos éticos que el estudiante ve, por ejemplo, y aprende. Entonces, desde cosas así hasta, bueno, ya cosas extremas, porque ustedes no tienen idea, ¿no? Idea en este momento, o sea, cosas bien serias. La relevancia, la relevancia. Este criterio, este, es importante para que la investigación se considere pertinente. Es relevante, es significativo, va a aportar al progreso del conocimiento científico. Y acá uno dirá, doctora, cuidado, cuidado, porque acá el conocimiento científico es, ay, no sé, puede ser en la parte básica, aportar en la parte básica, aportar en la parte aplicativa. No, entonces, ahí es relevante, sí es relevante para mí, es muy importante. Pero para la comunidad científica, para el avance de la ciencia, es relevante el trabajo que vamos a hacer, sí, pero entonces la relevancia también hay que valorarla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hemos dado una primera mirada de todo lo que es investigación científica. Para todo el grupo, para todo el grupo, digo lo siguiente, para todos. Este, a ver, ¿con cuántos estamos? ¿Cuántos estudiantes? Algunos se me han quedado dormidos, estamos con 30 y no sé cuánto, creo que no, están casi todos. Qué bonito. Bueno, muchas gracias, oye, por acercarse a esta ventana y mirar otra posición de la investigación científica. Una posición comprometida, más consciente, menos figurativa, compromiso serio con las cosas. Qué difícil decirlo, porque la gente puede decir, ¿y tú? Y también qué difícil hacerlo. Entonces, estudiantes, yo tengo esta mirada, yo voy a hacerles estas clases así en estos horarios. Voy a mandar a vuestro delegado un link. Ese link trae una posición de cómo avanza el conocimiento científico. Es de un filósofo contemporáneo, Echeverría, Echeverría, Echeverría apellida. Y este Echeverría me parece que tiene algunas cosas bastante futuristas y claras. Voy a pedirles que vean el video y que hagan un resumen de media cara. Media cara nomás, media cara. Ven todo el video y resumen media cara. Este trabajo deben guardarlo en su archivo de trabajos. Al finalizar, cuando ya estemos próximos al examen, yo voy a pedir que cada uno muestre. Va a decir, a ver, por ejemplo, yo llamo a Judith, Nilda. Por favor, presente su compilado de trabajos. O si no, presente tal trabajo y lo presenta delante de todos. Presento, Miguel, por favor, Miguel Ángel Quenta. Miguel, por favor, usted presente el trabajo que ha sido respecto a la visión de Echeverría. Y él presenta y dice, esto yo he hecho, esto es sustentado, me parece así. Discrepo con el autor, no me parece. Pido a la Lesca. La Lesca, por favor, usted presente el trabajo que se le encargó respecto a por qué la medicina no es una ciencia. O es una ciencia. Entonces, la Lesca dice, ¿sabe qué? Finalmente yo estoy en la mitad. Aquí no sé qué decidir porque encontré que este autor dice esto, este otro dice este. ¿Y cuánto debía escribir? Apenas creo una cuartilla o media carita. Entonces, este es el portafolio del estudiante. Es el portafolio. Cuide mucho vuestro portafolio. Voy a terminar ahora con esto. Voy a mandar el link a vuestro delegado. El video está ahí para que lo veamos. Debemos observar lo que piensa este hombre y va a decir, oye, a ver qué dice, ¿no? Y con un sentido muy crítico, por favor. Veamos todo siempre con un sentido muy crítico. Las clases también. Va a ser importante si las clases son miradas con objetividad y con criticidad. Siempre repito lo mismo. ¿Por qué quiero eso? Porque ese es mi objetivo. Así es que ha sido un placer hacerlos despertar tan temprano. Realmente he disfrutado mucho. Quitarles horas de sueño. Así es que los invito a ver el video. Nos encontramos mañana en nuestra clase oficial. En nuestra clase oficial con el grupo que corresponde. Normal, con el grupo que corresponde. Que tengan buen día, queridos estudiantes. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Adiós, chicos. Cuídense. Gracias. Gracias.